Los créditos se vienen. Es una buena oportunidad, ojo, para el que no tiene auto, no tiene moto y se le recontra, complica alcanzar esta oportunidad, ¿eh? Pero sobre todo por esto, en algún momento la economía va a tener que reactivarse, es decir, los gobiernos ya están pensando en un plan post-pandemia. Y hasta que aparezca la vacuna, hablando de vacuna, la posibilidad de viajar en el colectivo va a estar diezmada. No solo eso, sino que entiendo que muchos van a tener miedo de viajar en colectivo. Con lo cual el gobierno ha pensado todas estas alternativas para un poco reactivar la economía, como te decía hace un ratito, y también para dar alternativas para aquellos que quieran viajar quizás de una forma más segura. Ahora, por supuesto, ayer se lanzó este plan que todavía no está vigente, esto hay que decirlo. Ayer nos manifestaban porque consultamos. Cuando se conocen este tipo de programas, rápidamente la gente quiere tener respuestas, ¿no? Pero va a haber que esperar unas dos semanitas aproximadamente. Llegué en la página del Banco Nación todo el tiempo para ver si está disponible o no, pero bueno, más o menos el tiempo estimado, Orne, son dos semanas. Te lo digo sobre todo a vos, que sé que estabas interesada en la compra de una motito, ¿no? Me encantaría, te juro que sí. Pero a la vez me da un medio cuiki. Me siento demasiado expuesta. Puede ser, pero hay que practicar. Hay que practicar, claro. Es que no sé andar en bici, chicos. Te veo en una moto rosada. Voto con rueditas. Vienen con rueditas, Agus. No, no, no las rueditas, rueditas chiquitas tipo Vital. Chiquitas de mi hijo. No, claro. Bueno, lo vemos. Por favor, averiguame, porque si es así, sabés cómo entro en el crédito, olvidate. Yo no tengo tanta deuda. Mientras tanto, mirá, fíjate la información que vamos a poner en pantalla. Memorizátela bien, porque en unas semanas van a estar vigentes. Hasta 200.000 pesos se van a poder obtener. 48 cuotas fijas es lo que piensa el gobierno. Fíjate, la tasa fija que están pensando es del 28,5%, pero para clientes del Banco Nación. Si no, va a ser un poquito más alta, del 37,5%. 40 modelos y 16 marcas, que son las que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Hay algunas mejores, otras peores. Dependerá justamente de lo que te vayan aconsejando. Y hay muchos que les gustan las motos y saben más o menos qué marca es la idea. Usted tiene una motita, ¿no? Pasemos a la... ¿Cómo? Vos tenés una moto. Sí, claro. A mí me encantan las motos. ¿Pero vos manejás o te llevan? Me llevan, me llevan, pero no descarto eventualmente comprarme una moto, por lo que contábamos hace un ratito, Ornella, y te voy a llevar. A ver, ¿y cómo será la compra, te pregunto? A través del Marketplace del Banco Nación, es decir, el mismo banco va a habilitar una especie de plataforma o de Marketplace, mejor dicho, para ver cuáles van a ser todos los modelos y las marcas disponibles, o también vas a poder ir a un concesionario y hacer el trámite a partir de allí. Pero si querés pispiar antes, podés meterte a la página del Banco Nación. ¿Con qué tipo de moto la imaginan a Fiadina ustedes? Esas que son, viste, estilo vieja. Sí, sí. No, viste que... Que van así como casi acostados. Que vienen medio vintage, así las motos. Yo me la imagino, viste las motos que traen el carrito al lado pegado. Esas de carrito. En el carrito. Y leyendo un libro. Y leyendo un libro en el paseo. Con lentes de sol, por favor. Claro, porque siempre top, nunca in top. Es una imagen hermosa la que acaban de regalarme. Gracias. Y además la cuota promedio está buena, ¿eh? 2.850 pesos. Está bien. Está buena, está buena. Insisto con esto. Atención porque ya ayer cuando lo hablábamos, incluso lo comentábamos en la radio, un montón de comentarios de gente que claramente está buscando una alternativa para movilizarse, que quería ingresar al Banco Nación y ver cuáles son las alternativas que van a ofrecerse desde allí. Insisto, todavía no está vigente. Hay que esperar algunos días. Pero empiecen a sacar cuentas. Fíjense si efectivamente se pueden endeudar un poquito más. Porque ya estamos todos endeudados. Chicos, digámoslo. Digamos las cosas como son. Además, si tenés auto, te digo que es lo que te ahorrás en nafta. Olvidate, olvidate. Bueno, vos, Seba, te veo más con una onda... Yo tuve motos. Hard rock. Hard rock. ¿Viste esas motos? Chopera. Una chopera, bien de cuero. Un pañuelo atado a la cabeza. Un pañuelo tal cual. Un pañuelo azul atado a la cabeza. Y escuchando música. Pantalón de cuero y escuchando... Sí. Onda Ruta 40. Sí, sí, sí. Escuchando Papo. Me gustaría. O sea, nada como ir juntos a la... Ah, ¿no es? Tiene un tema de Ruta. Por la 66. Esa, esa. Perdón, perdón. Fue mi momento. Perdón, perdón, Abus. Es que es inevitable. Porque vos decís, es una gran oportunidad imaginarme a Sebas en esa moto, a vos con la motito, con Facu ahí manejando y vos tenés... A mí nadie me imagina en moto. Yo sé más patriciclo. No. Vos patriciclo a full, eso no está incorporado, ¿no? No, no. Por ahora no. Le las debo. Bueno, bueno, Clary. Igual. Acepté mucho show por streaming y la compras. No entiendo por qué a Salas lo imaginaron con toda la onda viajando en moto y a mí en un carrito. Porque no podés ir leyendo en el carrito. Si vas manejando, no. Porque no... Sí, es verdad. Sí. Bueno, te pido mil disculpas. Igual da una imagen hermosa porque es muy colorida, es muy de cuentos, es muy de libros, es muy voz. Así es que agradecemos. Abus, además, decíamos, esto es para reactivar un poco la economía. De hecho, el gobernador también quiere hacer lo mismo que en la provincia. Sí, efectivamente. Y no se descarta que en los próximos días pueda haber algún tipo de anuncios. Porque, claro, lo decíamos al principio, esto desvela a todos los gobiernos, a los provinciales y también al nacional. En algún momento vamos a tener que salir de esta situación y más allá de que la actividad está bastante flexibilizada, sobre todo en la provincia de Mendoza. Ustedes saben que el poder adquisitivo está bastante diezmado, que no ha habido prácticamente paritarias. En un ratito vamos a estar hablando del tema paritarias, pero, claro, la inflación sigue en la República Argentina y los salarios no han aumentado. Con lo cual, si no se reactiva el consumo, es muy difícil también salir de esta situación. Por lo tanto, Rodolfo Suárez está pensando en algunas alternativas. Ayer, cuando le preguntaban en este encuentro virtual, él habla de algunos puntos centrales que tienen que ver con Vale, que tienen que ver con el Banco de Vino, que ya fue aprobado en la provincia de Mendoza. tiene que ver también con Portesuelo del Viento. De hecho, él dice que está realizando todas las gestiones para que finalmente Portesuelo del Viento se pueda realizar en la provincia. Y habla también de algunas otras posibilidades económicas, por ejemplo, el tema del cannabis medicinal, que ayer incluso estuvo hablando el tanito, ¿no? Así que veremos si en las próximas horas hay algún anuncio formal por parte del gobierno para ver de qué forma se puede salir de esta situación. la provincia necesita generar recursos, salir de esta problemática tan grande que se vive a nivel mundial y, bueno, de alguna manera levantar las cuentas que bastante mal están en Mendoza, chicos.